Continuando con esta producción musical vamos a escuchar el tema que tiene por título Un amor no muere así como así No vuelvas a ver de ti De ciburas, de ciburas Me duele ver que olvidaste ¿Quién te dio tanto amor y ser nueva? Lo profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida, lo cuida ¿Quién cuidará de tus sueños cuando estés navegando entre dudas? Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y el cabello en la batida No vuelvo a saber de ti Es de que no me necesitas ni la duda El silencio es una fácil respuesta ¿Quién cuidará de tus sueños cuando estés navegando entre dudas? ¿Quién cuidará de tus sueños cuando estés navegando entre dudas? No he vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y tu cura Me fue el que te olvidaste ¿A quién te dio tanto amor y ternura? Sin amor no muere así como así Como muere la noche y el día, la noche y el día Sin amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así y echarlo en el vacío Sin amor no muere así como así Como muere la noche y el día, la noche y el día Sin amor como el mío